El Jardín Derecho Y no, 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 no Díganle que no esa pelota Primer cuadrangular de la temporada para Patterson Cinco carreras remolcadas ahora para él Y en esto hay que darle mucho crédito a Eric Patterson Porque esto fue un lanzamiento bajito, fuera de la zona Lo buscó Y pudo conectarle muy bien La bola se quedó en la canasta Las felicitaciones para el joven En su primer cuadrangular de las Grandes Ligas Aramis Ramírez Al primer lanzamiento en dirección hacia el Jardín Central A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no esa pelota El número 14 de la temporada 52 carreras remolcadas Ahora son 4 y 8 remolcadas Con 4 notadas En esta estadía en casa para Aramis Ramírez La Baja de la Cácer en la Cácer Escupecabilidad La Baja de la Cácer La Baja de la Cácer El número 14 de la Cácer El número 14 de la Cácer Escupecabilidad Gracias.